Hola amigos, hoy cocinamos solomillo relleno con guarnición de patatas. Aquí tenéis los ingredientes, también podéis verlos más abajo en la caja de información. Vamos a empezar quitando el exceso de grasa del solomillo y abriéndolo. Esto le podéis pedir al carnicero que lo haga. Abrirlo no es muy difícil, hay que tener un cuchillo que corte muy bien y hay que tener paciencia, dándole poquito a poco hasta que lo tengamos abierto por completo. Le echamos sal y pimienta. Ponemos el relleno, primero ponemos el bacon, luego unas pocas de pasa y por último los huevos duros de codorniz. Cerramos y bridamos. También podemos usar una redesilla. ¡Gracias! Debemos cerrar bien las puntas para que no se salga el relleno. Salpimentar por fuera. Sellamos el solomillo por todos los lados. Yo he utilizado una paellera porque el solomillo es muy largo, pero podéis doblarlo. Cuando lo tengamos bien sellado, lo sacamos a una fuente y lo reservamos. Echamos el brandy y dejamos que evapore el alcohol durante dos minutos. Añadimos el caldo y cuando empiece a hervir, lo retiramos y lo reservamos en un cuenco. Una vez peladas y lavadas las patatas, las cortamos en gajos grandes. Las salpimentamos y echamos el tomillo y la mitad del caldo que teníamos reservado. Horneamos a 190 grados centígrados durante 45 minutos o hasta que las patatas estén tiernas. A mitad de la cocción o pasado unos 20 minutos, sacamos, echamos el resto del caldo y movemos las patatas. Quitamos toda la cuerda con cuidado de no quemarnos. Ahora lo voy a cortar para que veáis como queda por dentro. Lo servimos en rodajitas, acompañado de las patatas y con la salsa que has soltado. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dedito arriba. Nos vemos en la próxima receta.